Hola, que te parece una mirada cuando antes me amabas Que por pasión me besabas, que cada beso mio te llevaba el espacio Y te hacía disfrutar tu estancia en aquel cuento de hadas Mi amada, que equivoca la decisión, pensar en ti y en mi Y que mas nada importaba, después de hacerte mía, después de volverme tuyo La traición hace que piense y que me venza el orgullo Yo se que, juramos nunca vernos, pero el señor despecho hace juego en mi cuaderno Escribiendo con compases, lo que mi alma calla, por afuera te odio, por adentro no te vayas Es que pensar, en lo que si pudo ser, y recordar mis besos en tu piel No me dejan ir adelante, me he vuelto un caminante, solo pensando en el ayer Es que pensar, en lo que si pudo ser, y recordar mis besos en tu piel No me dejan ir adelante, me he vuelto un caminante, solo pensando en el ayer Como pensar en hoy, o pensar en un mañana, si el mañana es el ayer que al parecer nunca termina Mi corazón en llamas, todo el día te llama, y así paso los días en un ciclo que jamás culmina Las noches son eternas, los días no son placenteros, como intentar vivirse a diario yo siento que muero Me he vuelto bipolar, me dedico a recordar, cada instante que te amé y tú decidiste olvidar, perdona Dije que no te molestaría, por un sentimiento roto y como tristes sinfonías No negaré que te amo, pero espero algún día reconocer que ayer pasó y que hoy no eres mía Y es que pensar, en lo que sí pudo ser, y recordar mis besos en tu piel No me dejan ir adelante, me he vuelto un caminante, solo pensando en el ayer Y es que pensar, en lo que sí pudo ser, y recordar mis besos en tu piel No me dejan ir adelante, me he vuelto un caminante, solo pensando en el ayer Rima, ajá, ajá, oye, Betalandia, yao, a Errol Family Rima, es que pensar, es que ey boys, seguir adelante Me he vuelto un caminante, área restringida, yao, que solo piense en el ayer No me he vuelto un caminante Scripete a ver la vida No te molesta un caminante Calvinante Prod有人 Nego